Afortunadamente cada vez tenemos más claro lo importante que es reciclar. Fijaos, por ejemplo, de qué manera Afanias y la Fundación Montemadrid colaboran en la conservación del medioambiente. Con pequeñas charlas en los colegios enseñan a los niños la importancia de reciclar este producto y los riesgos que conlleva hacerlo. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Miranda. ¡Ey, mami! ¡No lo tires! ¡Que contamina! ¿No lo tiro? Que no, que me lo llevo al colegio. Un litro de aceite usado contamina mil litros de agua. Por eso es tan importante que ese aceite no se tire por el fregadero ni por otros conductos que tiene la casa. Lo tienen que echar en un envase que utilicen de plástico en casa, que ya no nos sirva, y ese envase lo llevan al colegio. Luego allí en el colegio lo echan en unos recipientes grandes que nosotros tenemos dispuestos y van a recogerlo periódicamente nuestras personas con discapacidad intelectual y nosotros vaciamos ese aceite para que pueda ser usado como biocombustible.